¿Qué es Vertigo Graffiti? Vertigo Graffiti es un proyecto que busca hacer coincidir la cultura graffiti con la necesidad de promoverlo desde el sector privado y desde el sector público. Es un proyecto que intenta cambiar los contextos y las percepciones que tiene el graffiti en la ciudadanía, en las empresas, en los estamentos públicos. Digamos que lo que tratamos realmente es hacer cosas totalmente distintas, pero basados y trabajando con artistas graffiti. Surge por ver lo que estaba pasando en el mundo con el arte urbano y con el graffiti. Estaban pasando cosas muy importantes y en Colombia hay un talento y existe un talento muy grande de graffiti. Entonces lo que hicimos fue unir los puntos y dijimos, si en Colombia hay un gran talento, ¿por qué no crear una plataforma nueva que acerque el graffiti a las personas? Que le explique un poco más a la gente por qué el graffiti, por qué sucede lo que sucede en las calles y el potencial del talento de la gente en la calle. En el comienzo el propósito era poder contar con los mejores grafiteros, digamos una especie de equipo de los sueños del graffiti. Entonces buscamos a los mejores grafiteros, la gente que tuviera más experiencia y experiencia en la calle. Realmente no buscamos los más célebres, sino buscamos la gente que tenía más trayectoria en la calle y conformamos un equipo. La palabra graffiti para ciertas personas es algo muy positivo, para otras personas es algo muy negativo. Pero creo que no existe el primer caso en el cual nosotros no nos sentemos con las personas, expliquemos por qué pasa lo que pasa en las calles, porque pasa lo que pasa en los muros de la ciudad y las personas no leen una posibilidad o vean que hay una alternativa muy importante para los muchachos. Entonces claro, siempre al comienzo fue muy difícil. Había un problema histórico y siento yo en el país de no poder y de no saber expresarnos, de no tener tan claro la idea de expresarnos libremente. El graffiti es un gran ejemplo de expresión libre y de cómo la expresión libre puede construir cosas tan lindas como las que hemos venido haciendo nosotros o como las que venía haciendo el graffiti en los 25 años de historia que tiene Colombia.